A ver, veamos qué me pondré hoy. Sophie me dijo que este sombrero es horrible. ¡Qué terrible está Sophie! Pero al menos me dice la verdad. Esta ropa es muy fea. A ver, quizás se cayó alguna camisa de la percha. ¡Ay Dios mío! ¿Pero qué me ha pasado? Hay un hueco en el ropero. ¡Qué desastre! Casi me rompo un hueso solamente por ir a buscar una camisa. Mejor me tranquilizo un poco y me voy a regar las plantas. Hola cariño, ¿qué haces ahí arriba? Te vas a caer. Estaba regando las plantas. Y dime, ¿no había un lugar peor que ese para ponerlas? Creo que no. ¿Y dónde está Sophie? Sophie ven a saludar a papi. Se fue un ratito al parque. ¿Cómo que se fue al parque? ¿Se fue sola? ¿Con quién se fue? ¿A qué hora vuelve? Eh, bueno, sí, se fue sola. Me extraña mucho de ti. Ya sabes que Brookhaven es peligroso. No deberías dejarla sola. Si no vuelve en cinco minutos iré yo mismo a buscarla. Bueno, no te preocupes. La llamaré para que vuelva enseguida. Hola Sophie. Por favor, vuelve pronto a casa. Tu papá y yo estamos muy preocupados. Bueno, mami, tranquila. Estoy en el parque, pero ahora vuelvo. Bueno, ven pronto, hijita. Sí, mami, ya voy. Me dijo que enseguida vuelve. Bueno, eso espero. Ay, la verdad no sé por qué la dejé ir. Si le llega a pasar algo es mi culpa. Oye, niña, espera. ¿Qué? ¿Me dices a mí? Sí, te hablo a ti. Aquí no hay ninguna otra niña. Oye, tú serás mi novia a partir de ahora. No, vete de aquí. Soy muy pequeña para tener novio. ¿Dónde crees que vas? Déjame en paz. ¿Sabes qué? Sí te dejaré ir porque la verdad eres muy fea. Fea, tonta. ¡Ayuda! Iré a pedirle ayuda a la dueña del supermercado. Oh, no, no hay nadie aquí. Espero que se haya ido ese tonto nene. Mejor me vuelvo rápido a mi casa. ¿Qué? Oh, me caes. ¿Qué está pasando aquí? ¡Tengo mucho miedo! ¡Quiero a mi mamá! ¡Mamá! ¿Qué te pasa, niña? ¿Necesitas ayuda? Puedo adoptarte si no tienes madre. ¡No, no quiero! ¡Vete, quiero a mi mamá! ¡Sofi, ven, vámonos! Minutos más tarde. ¡Mami, tenía mucho miedo! ¡Qué suerte que viniste rápido! Lo siento mucho, hijita. No debí dejarte ir sola. No volveré a dejarte sola en esta ciudad tan peligrosa. Bueno, no te preocupes, mamita. Por suerte no me ha pasado nada, ¿sabes? Solo me asusté un poquito, nada más. Voy a mirar un ratito la tele, así me distraigo y se me pasa, ¿sabes? Ok, mientras miras la tele te voy a preparar algo rico de comer. Todo está bien, Sofí. Bueno, mami. Ufa, ya me vi todos estos programas. Son tan aburridos. Mami, mejor me voy a mi cuarto a jugar a otra cosa. Bueno, no hay problema. Anda tranquila, hija. A ver si encuentro algo con qué jugar en esta casa tan fea. Ufa, este cuarto está tan aburrido. Solo tengo un peluche y un globo. ¿Qué hago con estos dos juguetes? Esto está re aburrido y este cuarto está tan feo con estos colores. Ni siquiera puedo pasar mi tiempo decorando mi habitación. Y afuera está tan lindo el día. Le voy a decir a mi mamá si puedo salir un rato. Aunque sea para sentarme un ratito en la puerta. ¡Mami, mami! ¿Qué pasa, Sofí? ¿Me puedo ir a sentar un ratito en la puerta de casa? Estoy muy aburrida aquí adentro. No hay nada para hacer. Bueno, ok, Sofí, pero te quedas sentadita y quietita ahí en la puerta y no te mueves, ¿ok? Así puedo escucharte si necesitas algo. Y si alguien te molesta, vienes rápido a decírmelo, ¿ok? Sí, mami, tranquila. Me quedo acá quietita afuera. Bueno, después de todo no debe ser tan malo estar en Brookhaven. Si me quedo aquí cerca de mami no me va a pasar nada malo. Además, aquí no hay niños presumidos como en Adopt Me que solo quieren mostrar sus Robux. Puedo jugar tranquila con mi osito y nadie me va a tratar de pobre porque no tengo mascotas que valen Robux. Hola, no te había visto antes por aquí. ¿Eres nueva en el barrio? Bueno, es que hacía mucho que no venía a Brookhaven. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Jugar yo? Prefiero apretarme los dedos con la puerta antes de tocar tus juguetes mugrientos. Bueno, si no quieres jugar, vete. Si no, llamaré a mi mamá para decirle que me estás molestando. Ay, qué miedo. Vas a llamar a tu mamá. Tengo tanto miedo. Mira cómo tiemblo de miedo. ¿Qué quieres? ¿Para qué viniste? Vine para reírme de la gente pobre como tú. Tienes esa casa que es gratis y no eres premium. Yo en tu lugar me escondería para no pasar tanta vergüenza. ¿Cómo te vas a quedar en la puerta que todos ven que sos pobre? Además, tú nunca tendrás un penthouse como el mío, niña tonta. Ay, ¿por qué habrá tanta gente molesta en este mapa? Ay, al final yo creía que solo en Adopt Me había niños presumidos. Y aquí es lo mismo. Y encima, aquí no puedo tener ninguna mascotita que me haga compañía cuando estoy triste. Después de todo, ¿a mí qué me importa si la mascota vale Robux o no vale Robux? Yo me divertía con mi mascota aunque no valga Robux. Me gustaba llevarla al parque y darle de comer. Y aquí ni siquiera puedo decorar mi cuarto. No hay juguetes. Y mira el color de las paredes. Es el peor día de mi vida. Le diré a mami que quiero tener una mascota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!